La Fiscalía desmanteló una red internacional que, según la investigación, comercializaba oro ilegal. De acuerdo con la información oficial, habría movido 1.9 billones de pesos. Florencio Sánchez, ¿qué más dijo el fiscal? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. 12 personas que integraban una red de venta ilegal de oro, tanto en Colombia como en el exterior, fueron detenidas por la Fiscalía. En este momento son presentadas ante un juez de garantías de Medellín. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y también enriquecimiento ilícito. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que si no se atacan a estas redes de distribución de oro ilegal, también se estaría poniendo en riesgo varios ríos e incluso también fuentes de agua. El fiscal Néstor Humberto Martínez también acaba de hacer una propuesta muy polémica. Dijo que presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca que el Banco de la República sea la única entidad que compre y venda oro. Que llegó la hora de repensar, pero con carácter de urgencia, la necesidad de que el Banco de la República siga siendo el único comercializador de oro en Colombia. Así fue hasta el año de 1991. El fiscal también aseguró que el Ejército de Liberación Nacional se está tomando varios territorios donde existen yacimientos de oro y dijo que este grupo guerrillero está cambiando los cultivos de coca por el oro ilegal. Florencio Sánchez, Noticias RCN, desde la Fiscalía General de la Nación.